El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió lo que considera su derecho absoluto a compartir información con Rusia sobre terrorismo. Esto luego de que el diario The Washington Post señalara al mandatario de revelar información secreta sobre el Estado Islámico al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y al embajador de ese país en Washington, Sergei Kislyak. Trump indicó en su cuenta de Twitter que como presidente quería compartir con Rusia hechos vinculados al terrorismo y la seguridad aérea. Esto ante lo que alega como razones humanitarias y para que Rusia intensifique su lucha contra el grupo terrorista. Según el rotativo, Trump proporcionó a Lavrov información vinculada con la posibilidad de que yihadistas utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales.